Bueno, pues casi las 6 y 20 de la tarde y ya está ella en mi sitio. ¿Por qué te están enfocando a ti? Has elegido gasolina sin plomo, gracias. Laura, la llego. Hola, Marvega. Hola, ¿qué tal? Yo estoy en el sitio de presentar. ¿Oyes como un murmullo? Sí, así como en la lejanía. Lejos, como que no se... Malvado, porque la mala, no la metas en esto. Me he sentado aquí, porque este es mi sitio y me tenían que ver enfocado. Mira, la me enfado con ustedes también, que lo sepáis. Sinvergüenzas todos. Eso no se hace. Ah, ¿qué quieres que te enfocen? Pero es que me roba todo el protagonismo siempre. No, pero mira, hay una cosa que puedes hacer para que yo no te pueda robar el protagonismo. Ya está, ya hace lo que yo quiera, voy a cantar a mí muy ya está. Cantar, cantar, ¿sí o no? Es que no puedo vivir contigo, es que no puedo vivir contigo. Eso es lo malo, y sin mí tampoco. Mira. Yo no sé por qué motivo, ni por qué milagro, ni por qué razón. Tengo de amor cautivo, de los besos tuyos a mi corazón. Yo era una rosa de vallos, y tú pa' mi rama fuiste el vendaval. A la cola de un caballo, desde que te quiero, me llevas a atar. No puedo vivir contigo, ni sin tenerte a mi vera. Unas veces te bendigo, y otras matarte quisiera. Eres mí, no sé mi día, mi pecado y mi virtud, eres mi norte y mi guía, eres mi gloria y mi cruz. Adiós, pongo, adiós, pongo por testigo, de lo que me pasa a mí. No puedo vivir contigo, pero tampoco. Sin ti. ¿Cómo te gusta la marquita? ¡Oh, bien, gracias! Bueno, yo voy a dar mi origen. Siéntate en tu sitio. Yo voy a dar mi origen. ¿Has visto en el fondo y te quiero? Pero muy en el fondo, ¿eh? Pero si es que me pincan un montón, ¿cómo quiere que te quiera tanto? Yo qué sé. Me pone nerviosa ya. Marín, te ven aquí, yo no puedo más. ¿Yo? Tengo que hablar con Miguel Ángel Palma, ¿eh? Miguel Ángel, tú y yo ya hablaremos. Sí, yo también. No es más que nada que es él el que me pica, es Juan. Yo no tengo la culpa. Me provoca, él me provoca. Bueno, bueno, bueno. Mira, mira, mira las caras, buenas caras, ¿eh? Bueno, Laura...